Hola a todos. Buenas tardes. Qué lindo que estén todos acá. Nos ponen muy contentos. Bueno, les cuento un poco esta charla. Vamos a hablar sobre qué es la esclerosis múltiple y cómo llegamos al diagnóstico. Como muchos sabrán, el 30 de mayo es el Día Mundial de la Esquerosis Múltiple y nos pareció importante empezar desde el vamos. Cómo llega este diagnóstico, cuáles son las características y para eso invitamos a la doctora Felisa Leguizamón, que es médica neuróloga del Hospital Álvarez, y a la doctora Sonia Lesik, que es médica especialista en lo que son imágenes. Muchas, muchas gracias a las dos. Estamos muy contentos de estar con nosotros. Y si les parece, arranquemos con la charla. Feli, ¿querés empezar vos? Dale, arranco. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Joy, por la invitación, como siempre. Gracias a todos ustedes por conectarse. La realidad es que, como decía Joy, me parece muy piola de vez en cuando ir un poquitito para atrás y volver a repasar los conceptos generales de la esclerosis múltiple. A mí, después de unos años ya de ver pacientes, incluso algunos mismos pacientes me siguen haciendo las preguntas que por ahí hay que reforzar los conceptos porque llevan errores. Si bien la mayoría de los neurólogos tenemos una comunicación fluida con nuestros pacientes y nos comentan sus dudas, seguimos viendo que hay conceptos que no están bien comprendidos y eso es importante que ustedes lo entiendan porque, como yo siempre digo, ustedes son Laura, María, Matías, Agustín, Karina, y no son esclerosis múltiple. Entonces es importante diferenciar a ustedes de esta patología y que no todo pasa por esta patología. Entonces vamos a reforzar un poquitito los conceptos. Arrancamos. Ahí está. Bien. Como bien pongo acá, no todo es esclerosis múltiple y qué quiero decir es que cuando hablamos de enfermedades de la mielina, o sea de esta capa grasa que envuelve a nuestras neuronas, en realidad hay un montón de enfermedades que pueden generarse por afección de la mielina. Por causas autoinmunes, sí, como es la esclerosis múltiple, pero también tenemos causas infecciosas. Hay ciertos virus que pueden dar destrucción de la mielina y dar a confusión con esta enfermedad. Por causas tóxico-metabólicas, como por ejemplo es el déficit de la vitamina B12. Y ojo con esto, sí, hoy en día con las distintas costumbres que podemos tener en alimentación. Hay alimentaciones que nos dejan sin vitamina B12. Y esto es una vitamina muy importante porque participa en la formación de la mielina. Entonces cuando nos faltan ciertos nutrientes podemos tener desmielinización también. Por causas vasculares, hay ciertas demencias incluso que afectan la sustancia blanca. Y después hay trastornos hereditarios de la mielina que en realidad son enfermedades que empezamos a ver manifestadas desde que somos chiquitos, no se suelen encontrar a la edad de la típica de la esclerosis múltiple, que son pacientes jóvenes, sino desde que somos más chiquitos. Que es entonces, yendo puntualmente a la esclerosis múltiple, que ya sabemos que no es la única enfermedad que afecta a la mielina. Es una enfermedad inmunomediada que significa que nuestras propias defensas generan un ataque hacia esta capa de grasa que es la mielina, que es una enfermedad que genera discapacidad en pacientes jóvenes. Es la segunda causa de discapacidad en pacientes jóvenes después de los traumatismos encefalocranianos, que es la primera causa. La etiología y la cura actualmente permanecen desconocidas, pero la ciencia ha avanzado muchísimo en el estudio de la esclerosis múltiple y por eso tenemos un arsenal terapéutico tanto para la enfermedad como para los síntomas que genera muy importante y las personas que tienen esclerosis múltiple puedan tener un muy buen pronóstico. Y se desarrolla en individuos que están genéticamente susceptibles, ahora yo lo voy a desglosar un poquito mejor esto, que se ven expuestos a otras causas como ambientales, infecciosas, que dan a que despierta la enfermedad. Entonces yo les ponía acá, hay genes que están involucrados en la esclerosis múltiple, esta no es una enfermedad de todos modos que amerite un consejo genético. ¿Qué quiero decir? Antiguamente se decía a las mujeres que tenían esclerosis múltiple que no queden embarazadas. Esto actualmente no ocurre, es importante que ustedes lo entiendan. Lo que hay que planificar, como se debiera hacer siempre teniendo una esclerosis múltiple, es planificar el embarazo para dar un tratamiento corte. Entonces tenemos genes que nos pueden hacer más susceptibles y si estamos expuestos a ciertas cosas, como por ejemplo una infección, puede dar justamente a que se despierte esta cascada inflamatoria, esta producción de anticuerpos que nos van a atacar y finalmente dar lugar a la desmielinización. Esto es un poco lo que les hablaba en cuanto a la genética. Fíjense que el riesgo de sufrir esclerosis múltiple, si los dos padres están afectados es del 30%, si un padre está afectado es del 2 al 5% y los porcentajes, de acuerdo a si son gemelos de una sola bolsita o de dos bolsitas, las probabilidades de que tengan esta afección. Bien, vuelvo a repetir, no es una enfermedad que genere o que necesite hacer un consejo genético. Es muy raro que tengamos poblaciones de familias con esclerosis múltiple. Bien, estas son algunas de las hipótesis que se plantean que pueden dar al desarrollo de la enfermedad, como es una infección viral persistente, y yo abajo, un poco resumido, le pongo cuáles son todos los genes, los virus que podrían dar lugar al desarrollo de la esclerosis múltiple. Fíjense, sarampión, papelas, rubiolas, influenza, denomovirus, Epsenbar, hay muchísimos virus, nosotros hemos tenido varias de estas enfermedades, con lo cual claramente no es el único factor que hace la aparición de la enfermedad. ¿Qué pasa? Pero si tenemos una infección, nuestro cuerpo genera anticuerpos para atacarlos. Por un proceso que se llama mímica molecular, ¿qué pasa? El organismo se confunde y confunde a partes de estos virus con partes de nuestro cuerpo, que en este caso sería la mielina, y da lugar al ataque finalmente a esta estructura. Bien, ¿cuál es la evolución natural que va a tener la esclerosis múltiple? Los primeros años, por lo general, por lo menos en la forma esclerosis múltiple remitente recurrente que no voy a explicar, suele haber más un componente de inflamación. ¿Qué significa esto? La aparición, sobre todo lo que es brotes, o cuando hacemos la resonancia, lesiones que están inflamadas, que son la delineo positiva, eso suele ser el desarrollo de los primeros años de la enfermedad, y posteriormente esta inflamación se vuelve menos prominente y empieza a haber una degeneración, o sea que empezamos a ver por ahí cierto deterioro progresivo sin tanta clínica abrupta como lo que es lo que generan los brotes. Esto no es igual, por supuesto, en cada persona, cada persona es un mundo y tiene sintomatología diferente, pero en forma grosera es como se comporta la enfermedad. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple? Los pacientes tienen lo que nosotros definimos como brotes, brotes o recaída, con esto nos referimos a sintomatología neurológica, que es variable y que ahora vamos a ver qué puede ser. Cuando los pacientes tienen los brotes, ¿y por qué yo pongo el reloj? Este es un punto súper importante que quiero que quede claro, es porque, como pongo ahí abajo, no todo es brote, ¿bien? No todo es esclerosis múltiple. Y esto sucede frecuentemente, un dolor en una mano que dura 5 segundos y se va, aquel que tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿qué le hace pensar? ¿Qué es de la enfermedad? Pero no. Cuando hablamos de brote, justamente lo que tenemos que tener en claro es que la disfunción neurológica aproximadamente debiera durar por lo menos 24 horas, para que nosotros consideremos que es un brote, ¿sí? Hay situaciones en personas que tienen daño en el cerebro y en la médula espinal que pueden exacerbar los síntomas. Por ejemplo, alguien que tuvo una debilidad en un brazo y tiene fiebre, momentáneamente puede ver que esa debilidad aumenta un poquitito, pero porque está en el contexto de una causa infecciosa. Entonces los brotes, para decir que son brotes, tienen que estar por fuera de estas circunstancias, no tenemos que estar expuestos a un coler extremo o a una infección o a fiebre que pueda generar sintomatología neurológica sin que se constituya un brote, ¿sí? Cuando el paciente tiene la sintomatología neurológica, nosotros pasamos a hacer varias pruebas. En principio, el examen físico. Y en el examen físico vamos a buscar, de acuerdo a lo que nos dice el paciente, ciertos hallazgos. Y ustedes lo han reflejado en el examen cuando le hacemos levantar los brazos, cuando les hacemos caminar, cuando les tomamos los reflejos. ¿Bien? Pero hoy en día, afortunadamente, tenemos técnicas mucho más sofisticadas para llegar al diagnóstico. Por ejemplo, son la resonancia magnética, la cual no voy a abordar demasiado porque va a hablar Sonia, y otros estudios complementarios como son las bandas oligoclonales, los potenciales evocados visuales. Y acá es muy importante también que tengan en cuenta que las bandas oligoclonales no son requisito, o sea, no tenemos que tener siempre bandas oligoclonales para llegar al diagnóstico de esclerosis púltiple. Nosotros usamos los criterios de McDonald's que tienen varias características y que llevan finalmente a hacer un diagnóstico. En aquellos pacientes que tuvieron dos o más brotes neurológicos y que tienen en la resonancia hallazgos que son compatibles con esclerosis múltiple, no necesitamos hacer una punción lumbar. La punción lumbar es cuando hay duda diagnóstica y no llegamos a cumplir todos los criterios. ¿Bien? ¿Cuáles son los síntomas que puede generar la esclerosis múltiple? La realidad es que son muy variables porque el cerebro asienta todas nuestras funciones del día a día, ¿sí? Pero hay ciertos hallazgos en el examen que son característicos y que hacen sospechar una esclerosis múltiple, como es la neuritis óptica, o sea, la afección del nervio óptico, la amiglitis aguda, o sea, la afección de la médula espinal, la ataxia cerebelosa, que lo que nos va a dar es trastorno en el equilibrio, y la oftalmoplejía internuclear, que es un trastorno de la movilización ocular. Y cuando hablo de neuritis óptica, lo que generalmente sucede, y en la esclerosis múltiple, suele ser una disminución de la agudeza visual, o sea, y esto no es disminución de la visión, como a veces decimos, si soy miope y necesito anteojos, no, el paciente claramente ve que tiene una disminución de la agudeza visual, ¿sí? O sea, vamos a ver justamente eso. Que lo que tiene es que de un óptico va a empezar a ver menos. ¿Y qué pasa? Por otro lado, lo que vamos a ver también, es que suele ser unilateral. Y por otro lado, un hallazgo que solemos encontrar, es que antes de perder la visión, las personas suelen tener dolor a la movilización ocular. Perdónenme un cachiquito. Perdón, porque me estaba por quedarme sin batería y pedí el cable. Bien. Entonces, continúo. Bien. Tenemos dolor a la movilización del globo ocular, o sea, movemos los ojos y sentimos que nos duele. Empezamos a perder definición, vemos menos y vemos y definimos también menos los colores, suele ser un solo ojo, y cuando nos hacen el fondo de ojo, los neurostalmólogos o los oftalmólogos, por lo general, encuentran que el fondo de ojo es normal. ¿Sí? Esas suelen ser las características típicas de una neuritis óptica con esclerosis múltipla. Y, si bien podemos instaurar para los brotes tratamiento corticoideo o no, por lo general, los pacientes tienen muy buena recuperación. Bien. Continúo. Bien. Eso en cuanto a la neuritis óptica. En cuanto a la mielitis, es una afección de la médula espinal, como les decía antes, ¿sí? Los pacientes suelen tener, suelen referir un dolor a nivel de la espalda como el primer síntoma de inicio, y la característica más frecuente es que tienen un trastorno sensitivo. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a sentir menos desde una región del tronco hacia abajo. Bien. Esto puede estar acompañado por un trastorno motriz también, o sea, aparte de sentir menos, pueden tener menos fuerza, y suelen tener un compromiso autonómico. ¿Qué significa? Que pueden tener dificultades para hacer pis o para ir de cuerpo. ¿Bien? Pero lo más característico es el dolor a nivel de la columna y después tenemos el trastorno sensitivo y el trastorno motriz. También, si bien podemos usar corticoides o no, suelen tener muy buena recuperación. Y lo que les pongo acá abajo es el signo del hermit, que muchas veces, varios de ustedes han comentado, probablemente, perdón, a sus médicos. ¿Y qué es el signo del hermit? Es una sensación de hormigueo que cuando hacen una flexión, como se ve ahí en el dibujito, del cuello, ¿sí? Tenemos una sensación de electricidad que nos recorre a nivel de toda la columna y que se puede extender hasta las piernas. Esto no constituye un brote, porque fíjense que es una sensación que solo pasa cuando hacemos un cambio postural, o sea, cuando hacemos flexión del cuello, pero es muy característico y es indicativo de que nuestra médula posiblemente esté lastimada. Bien, después tenemos trastornos del tronco. Como les decía antes, tenemos la ataxia cerebelosa, una parte de nuestro cerebro se llama cerebelo, es una región cerebral que coordina el equilibrio y que lo que nos suele suceder es que tenemos un trastorno en la marcha, caminamos con los pies más abiertos, aumentamos nuestra base de sustentación y tenemos vértigo. Bien, eso se puede acompañar de algún trastorno en el lenguaje también. Y como les muestro un poquitito más arriba, otro hallazgo clínico característico en la esclerosis múltiple es la diplopía. ¿Qué es la diplopía? La visión doble. Fíjense que como yo le muestro acá en la foto de este muchacho, tiene como un ojo desviado. Eso pasa cuando hay una afección en el tronco, entonces al no tener bien la alineación ocular, vamos a ver dos imágenes, una al lado de la otra. Estas son las características clínicas más típicas de la esclerosis múltiple, pero después hay muchas otras manifestaciones. Fíjense, el dibujito de la derecha habla de lo que comúnmente conocemos como parestesias. Estos son trastornos sensitivos en donde solemos encontrarnos con una persona que nos dice que tiene como hormigueos, hormigueos en el brazo, hormigueos en las piernas, hormigueos faciales, y a veces son bastante ignorados, sobre todo cuando las personas van a una guardia y no les prestan atención, pero esto también puede ser sintomatología de la esclerosis múltiple. Bien, eso en cuanto a lo que es las características clínicas que tiene esta enfermedad. Ahora, ¿qué tipos de esclerosis múltiple hay? Esta es la forma más frecuente de presentación de esclerosis múltiple que se llama remitente recurrente. Ocurre en un 85% de las personas con esclerosis múltiple. un 85% va a debutar con esta forma. ¿Y cómo se caracteriza? Bueno, lo que vamos a tener son episodios de brote, como vemos en el gráfico de la izquierda, esta columna que enciende, tenemos el brote, la clínica neurológica y va a haber una recuperación total o parcial y va a haber un momento de silencio, un tiempo de silencio en el cual la persona no va a tener sintomatología o algún tipo de secuela y pasado cierto tiempo vamos a tener un nuevo evento neurológico. Esto es lo que se llama remitente recurrente. Como les decía, puede tener una recuperación total o parcial de la sintomatología. Y acá les recuerdo el concepto que les dije antes, los síntomas para constituir un brote tienen que durar por lo menos 24 horas y para considerar dos brotes como separados en el tiempo tiene que haber una separación de mínimo un mes entre ambas. Bien, esta es la esclerosis múltiple secundaria progresiva que en realidad es una continuación podríamos decir de la esclerosis múltiple remitente recurrente y es una forma en la cual un 50% de los pacientes luego de 10-15 años de la enfermedad van a evolucionar. Y en donde vemos que este componente de inflamación o sea de brotes o de lesiones en resonancia magnética empiezan como a tranquilizarse pero clínicamente el paciente se empieza a sentir cada vez peor. y durante este momento de empeoramiento físico podemos tener brotes sobre impuestos o no. Esto, repito, ocurre en un 50% de las personas con esclerosis múltiple. Remitente recurrente luego de aproximadamente 10 años evolucionando la enfermedad si analizamos la enfermedad dentro de su evolución natural ¿qué significa? sin tratamiento ¿sí? Bien y la otra forma de esclerosis múltiple menos frecuente y que afecta un 15% de inicio es la esclerosis múltiple primaria progresiva ¿y qué significa? Que en realidad no llegamos a tener este comportamiento de brote y silencio brote y silencio sino que las personas ven que progresivamente se sienten cada vez peor no pueden ponerle una fecha exacta al inicio de su sintomatología porque cada vez se van sintiendo peor ¿bien? Suele ser más frecuente en hombres y suele dar un trastorno sobre todo motriz por afección de los miembros inferiores Bien tenemos la clínica entonces y tenemos los métodos complementarios y acá yo les menciono la resonancia en donde le dediqué solo una filmina porque voy a dejar a Sonia que nos explique que ella sabe mucho más que yo de esto pero bueno nosotros pedimos los neurólogos pedimos cerebro y columna por lo general columna cérvico-grusal al inicio del diagnóstico y a posteriori independientemente si la persona tiene brotes o no vamos a hacer una resonancia de cerebro por año y de columna solo si tiene sintomatología si no no es necesario que anualmente hagamos resonancia de columna vamos a pedir la administración la perdimos a la doc se cortó se cortó ¿no? sí todo lo que se hace sí ahí vuelve ahí vuelve pero no 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 nada no Corremos estos riesgos con esto de que sea en vivo. A ver. Le estoy escribiendo, yo. Bien. Gracias. Está reconectando. Ahí estamos. Veníamos bien, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Pobre de los nervios, me puso recolectando en vez de reconectando. Ahí va a estar, ahí la recuperamos. A ver. Igual, quédense tranquilos, ¿no es cierto, Joa? Que va a quedar grabada, editada. Sí. Sí, sí queda todo grabado. Ahí está Feli. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Volviste. Perdón, perdón. Te fuiste al balcón de ese living que tenés a tomar un poco de aire. Sí, me fui al mar, me fui al mar, pero bueno, ya está. Ya volvimos. Ya está, ya volvimos. Entonces, vuelvo, disculpen todos, ¿sí? Hacemos la resonancia con contraste y vamos a buscar, nosotros como médicos buscamos lesiones que decimos que son características de esclerosis múltiple, ¿sí? Y un punto importante es que es un estudio que podemos realizar durante el embarazo, con ciertas limitaciones, pero podemos realizarlo durante el embarazo. Miren que pongo la presentación ahí grande. Bien, otro de los métodos complementarios que podemos usar son los potenciales evocados visuales y ahora estamos utilizando mucho lo que es la OCT, ¿sí? Que es otro, es tomografía de coherencia óptica, es un estudio mucho más complejo que realmente los neurooftalmólogos creo que directamente están pidiendo actualmente este estudio, ¿sí? Por ahí nosotros los neurólogos no todos tenemos una capacitación tan fuerte en OCT, pero lo que vamos a ver justamente es cómo funciona el nervio óptico, el nervio óptico que está envuelto también en esta grasa o en esta mielina tiene cierta velocidad de conducir un impulso. Entonces, cuando nosotros hacemos estos estudios justamente cuando la mielina está fallando, lo que podemos ver es que la velocidad en la que se transmiten los impulsos nerviosos a través del nervio óptico disminuye, ¿bien? Por otro lado, lo que yo les comentaba de las bandas oligoclonales, fíjense esto que yo les decía, ¿las bandas oligoclonales son solo positivas en esclerosis múltiple? No, para nada, fíjense la incidencia, o sea, la cantidad de bandas que podemos encontrar en todas las patologías que les puse a la derecha, esclerosis múltiple, neurociflis, sarcoidosis, meningitis, o sea, cualquier proceso inflamatorio podría generar aumento de estas bandas oligoclonales que son anticuerpos que buscamos y lo que vamos a hacer es compararlos con el suero, compararlos con la sangre, tienen que estar presentes en el líquido cefalorraquidio y ausentes en el suero para decir que podrían estar vinculados a una esclerosis múltiple. Bien, ¿cuál es el tratamiento que vamos a hacer en las personas que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple? Bueno, tratamiento de las recaídas, el tratamiento de la enfermedad, que es lo que yo pongo ahí como inmunomodulador, el tratamiento sintomático y el tratamiento de la rehabilitación, yo me baso en la charla de las dos primeras, pero no quiero dejar de mencionar la importancia que tiene el tratamiento sintomático y la rehabilitación, porque si tenemos un brote y nos deja una secuela y no trabajamos esa secuela, estamos dejando una pata del tratamiento completamente descubierto y el tratamiento no sirve, es incompleto. Cuando hablamos del tratamiento de las recaídas, las recaídas, los brotes, siempre se tratan, la respuesta es no. Hay que evaluar si está recaído, si este brote tiene un impacto en la funcionalidad de la persona, si la persona me dice es un hormigueo leve en la mano, probablemente si yo le administro corticoides, los corticoides pueden ser más nocivos que la recuperación que le va a dar. ¿Por qué sirven los corticoides para tratar una recaída? Porque lo que genera es un aumento en la velocidad de la recuperación. Como yo pongo ahí abajo, los corticoides no tienen un impacto sobre el curso de la enfermedad a largo plazo, o sea, no modifica cómo se va a comportar la enfermedad a largo plazo y tampoco modifica si ese brote me va a dejar una secuela o no, sino que la recuperación que va a tener la persona va a ser más rápida si administro corticoides. Pero repito, hay que evaluar si tiene un impacto en la funcionalidad. Si no tiene un impacto en la funcionalidad y la persona que yo estoy evaluando tiene hipertensión, por ejemplo, el corticoide podría llegar a ser nocivo. Y los corticoides los vamos a utilizar de forma endovenosa, nosotros los llamamos esolumedrol, la droga es filpratinisolona, y lo vamos a administrar de 3 a 5 días de acuerdo a cómo esté clínicamente nuestro paciente. Estos son los tratamientos modificadores de la enfermedad. ¿Y para qué sirven los tratamientos modificadores de la enfermedad? Para no tener evidencia de actividad de la enfermedad, que es el objetivo que vamos a tener que nosotros conocemos como objetivo NEDA, no evidencia de actividad de la enfermedad, no queremos tener, como pongo de la derecha, progresión de la discapacidad, no queremos tener pérdida del volumen cerebral, no queremos tener brotes recaídas, y no queremos tener actividad en la resonancia magnética, y a esa persona la consideramos que está libre de actividad de la enfermedad. Y a la izquierda le pongo todos los tratamientos actualmente que se están utilizando para la cirugía múltiple, interferones, acetostelifronomida, pingolimó, dimetilfumarato, etc. Algunos son inyectables, otros son bioral, otros son endovenosos, y los vamos a elegir siempre consensuando con el paciente cuál es el mejor tratamiento para él, y es lo que pongo acá. El tratamiento debe ser individualizado, y hoy en día los conceptos cambiaron mucho, y las formas de proceder como médicos cambiaron mucho también. Nosotros ya no decidimos qué darle a la persona, nosotros le aconsejamos qué darle a la persona, y evaluamos en conjunto si es lo mejor. Tenemos que evaluar comorbilidades, ¿por qué? Porque si una persona tiene un problema cardiológico, por ahí el mejor fármaco no es el pingolimón, ¿sí? Tenemos que evaluar factores de buen pronóstico, de mal pronóstico, por ejemplo, lesiones en médula espinal, sexo masculino, haber tenido muchos frotes los primeros dos años de enfermedad dan al mal pronóstico. Tenemos que ver los deseos de embarazo, eso es súper importante y lo tenemos que preguntar en la primer consulta siempre, tanto al hombre como a la mujer. ¿Por qué? Porque hay drogas que están contraindicadas durante el embarazo, y hay drogas afortunadamente hoy en día que están habilitadas durante el embarazo, entonces tenemos que tener esto en cuenta a la hora de elegir. Tenemos que ver la adherencia del paciente, si el paciente nos dice, yo tengo fobia a inyectarme, y nosotros le indicamos una inyección, hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces es muy importante consensuar con la persona que tenemos adelante y elegir en conjunto. Bien. Y acá, como para ir finalizando un poquitito mi parte, yo pongo no todo ese esclerosismo, múltiple, y pongo como ejemplo al espectro de neuromilitis óptica, que también lo encontramos, o lo podemos encontrar como enfermedad de BIC, o neuromilitis óptica, actualmente lo englobamos bajo el término de espectro de neuromilitis óptica, porque engloba varias patologías, que sí es una enfermedad también que afecta a la mielina, que suele generar neuritis, o sea, suele ser más acotado en cuanto a la sintomatología, porque más frecuentemente da neuritis ó mielitis ó síndrome del área postrema, que es un cuadro en el cual vamos a tener náuseas, vómitos incoercibles, hipo incoercibles, o sea que los tratamos y nos cuesta frenarlos. Y que tienen un marcador, un anticuerpo característico que se llama ACUPE4, es un anticuerpo contra canales de agua y que es muy específico de esta patología, y es sumamente importante diferenciarlo porque la esclerosis múltiple también puede dar esta sintomatología, pero ¿qué pasa? El pronóstico y el tratamiento son completamente diferentes, incluso algunos tratamientos para la esclerosis múltiple pueden ser perjudiciales para el espectro de neuromilitis óptica, con lo cual la anamnesis y acá sí el labor, yo creo casi exclusivamente médico, es lo que lleva a diferenciar estas dos patologías. Muy bien, por aquí nada más. Dejo de compartir. Muchas gracias Feli. Gracias, perdón el problema. Y son cosas que pasan. Esto de estar en vivo tiene estos riesgos. Sonia, ¿querés convertir pantalla? Estás muteada. Espero no haber sido yo la que esté muteada. Ahora. Ahí sí. Vamos. A ver ahí. Bueno, buenas noches. Gracias Joana por la invitación. Y lo que quiero compartir con ustedes es un poco, no cómo se ven las imágenes, que eso le importa más al neurólogo que está haciendo el tratamiento, sino qué es la resonancia y por qué tienen que hacerse los pacientes con esclerosis múltiple estas resonancias que recién comentó la doctora. Cuando le indican una resonancia magnética a alguien, ya sea con diagnóstico de esclerosis múltiple o cualquier otra cosa, muchas veces pasa esto. Tienen mucho temor al resonador. Será que yo estoy todos los días con los resonadores y no entiendo tanto cómo es que podemos tenerle tanto temor a algo que sabemos que es indoloro y que es prácticamente inocuo. Así que vamos a ver un poquito de la resonancia magnética. La resonancia magnética es un método diagnóstico que se basa en el electromagnetismo, que lo que trata de hacer es estimular a los átomos de hidrógeno y en base a eso, por medio de imanes muy potentes y un sistema de bobinas, antenas y un sistema muy complejo de computación, si se quiere, obtenemos imágenes. Acá les traigo esto. Fíjense qué joven que es la resonancia magnética. La resonancia magnética en el mundo, en Estados Unidos, empezó a probarse en la década del 70. En el 1988 llega el primer resonador a Buenos Aires y ya en el alrededor de 1990 teníamos un montón de resonadores en el interior del país. Bien, acá tenemos dos fotografías. Diferencia hay entre lo que es tomografía computada y resonancia magnética. Yo no sé si ustedes pueden darse cuenta cuál es un tomógrafo y cuál es un resonador. Muchas veces los pacientes dicen por qué me tengo que controlar con resonancia magnética y no con tomografía computada. Bien, la tomografía computada aquí arriba a la derecha tenemos un tomógrafo. Se basa la obtención de las imágenes en la emisión de rayos X. Es un estudio muy rápido, se hace una sola pasada, pero la calidad de imagen que nosotros necesitamos y los datos que necesitamos para el diagnóstico específico de la esclerosis múltiple no sirve la tomografía computada. Fíjense que abajo a la izquierda tenemos una fotografía de un resonador magnético y si los comparamos ambos tienen una camilla y ambos tienen un círculo muy grande, un anillo en donde va a transcurrir esa camilla y va a ingresar el paciente. Lo que les quiero mostrar acá es que en ambos casos ese círculo está abierto por ambos lados. Entonces cuando tenemos ese temor de decimos quiero el tomógrafo y no el resonador, son muy similares en la forma que tiene el equipo. Por supuesto que el tiempo que tarda una tomografía computada no es el tiempo que tarda una resonancia magnética, pero bueno, acá les estoy mostrando que es muy parecido el equipo en sí. Acá tenemos dos imágenes. A la izquierda una resonancia magnética en lo que se llama una secuencia ponderada en FLIR y a la derecha tenemos una tomografía computada. Nosotros para la evaluación y en el seguimiento y el diagnóstico de esclerosis múltiple necesitamos evaluar muy bien la sustancia blanca. Entonces la tomografía computada no nos va a dar tanto detalle. Fíjense que en la imagen de la izquierda puedo ver muy bien los márgenes, los surcos muy bien delimitados entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Eso la tomografía no me lo puede mostrar. Entonces, ¿por qué tienen que hacerse resonancias magnéticas? Porque es el método más sensible dentro de las imágenes para la detección de las áreas de desmilinización. Es inocuo, es indoloro, proporciona mucha información sobre el pronóstico y la progresión de la enfermedad y le va a ayudar a los médicos neurólogos a tomar decisiones terapéuticas. ¿Qué quiere decir eso? Iniciar un tratamiento, ver si una placa está activa para indicarle tratamiento, por ejemplo, con corticoides, medir la respuesta a ese tratamiento que le están dando para ver si continúan con el mismo, lo tienen que modificar, etc. Pero vamos nosotros a hablar más de la resonancia magnética. Hay distintos tipos de resonadores. Hay resonadores de alto campo y de bajo campo. ¿Cómo se clasifican esos campos? Les dije que el resonador funcionaba con imanes, imanes muy potentes. Cuanto más potencia tenga ese imán, más teslaje. Tesla es la unidad con la que se mide el campo del resonador. Nosotros, para la evaluación de las resonancias magnéticas de pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple, tenemos que tomar como mínimo un resonador que tenga 1.5 teslas. También pueden realizarse, por supuesto, los tres teslas. Pero no, estos estudios no están indicados en resonadores de bajo campo. Estos resonadores de bajo campo, de, por ejemplo, como les pongo acá, 0.23, 0.35, 0.5 teslas, son perfectos y buenísimos si me quiero hacer una resonancia de rodilla, me sirven para hacer una resonancia de hombro, de codo, pero no para este tipo de estudios. Entonces necesito que sea un resonador de alto campo. 1.5 o 3 teslas. El de la izquierda es uno de los resonadores en donde yo trabajo, 1.5, el de la derecha 3 teslas. O sea que ustedes, a simple vista, no se van a dar cuenta de la diferencia, no es que uno es más nuevo o no, sino es en la cantidad de potencia que tenga el imán y algunas características que podemos ver en las secuencias de esas imágenes que obtenemos. Muchos de los pacientes dicen, bueno, yo quiero hacerme la resonancia en un resonador abierto. ¿Qué quiere decir abierto o cerrado? Recuerdan que les mostré la fotografía comparándola con el tomógrafo. Este anillo, ese círculo por donde va a pasar la camilla, está abierto de ambos lados. Está mal llamado resonador abierto, que son resonadores para pequeñas articulaciones, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, que la paciente pone un brazo, o al lado la imagen en donde pone una pierna para hacerse una resonancia de rodilla. Esos resonadores abiertos son de bajo campo, o sea, con un imán menos potente. No sirven para el estudio de la patología que estamos tratando hoy, que es la esclerosis múltiple. A la derecha están preparando una paciente con una bobina, que ahora les voy a mostrar, de encéfalo, en un resonador que se llama cerrado. Pero repito, ese aro, ese anillo, está abierto por ambos lados. Entonces no es que ingresan en un tubo cerrado. Acá, por ejemplo, tenemos uno de los resonadores, y vamos a ver si esto funciona. Este es uno de nuestros resonadores, y fíjense que tiene un cielo en una fotografía, que es una de las pequeñas cosas que podemos hacer para hacer más agradable la estancia dentro del resonador. Están preparando la sala para el próximo paciente. Cuando comencé a preparar esta charla, dije, capaz que lo que necesitan conocer para perderle esta aprehensión, este temor a la resonancia, es conocer qué pasa del otro lado. Porque yo sé que tienen toda la ansiedad, tienen todo el temor de ver el resultado de ese estudio, más el proceso que puede ser un poco molesto, ahora vamos a hablar de eso, pero me parece que tal vez puede ayudarlos un poco a ustedes, los pacientes, conocer qué pasa del otro lado. Del otro lado del vidrio, en donde se los está observando todo tiempo, están lo que se llaman las áreas de las consolas, en donde están los técnicos observando todo el tiempo, qué es lo que pasa con el paciente que está dentro de la sala, obteniendo las imágenes, y muchas computadoras que van recibiendo las señales y transformándolas en esas imágenes de esos cerebros que vemos ahí. Entonces, capaz que les sirve a ustedes conocer un poco más, hay otro lado, esto es absolutamente secreto, pero me pareció importante compartirlos con ustedes. Bueno, les muestro uno de los lugares en donde cuando ingresan, tenemos los cambiadores, acá es donde tienen la batita y dejan sus cosas cerradas con llave, y luego van a ingresar a la sala del resonador, acá justo... Estoy grabándole algunos sonidos que les deben ser familiares, pero bueno, les voy a mostrar brevemente la trastienda del área de resonancia. Aquí tenemos un paciente, justamente están haciendo una resonancia del cerebro, el paciente está allí, y acá nuestro técnico estrella, Fernando. Estrellado. Estrellado, pobrecito. Bueno. Ahí el paciente se está moviendo, así que... Bueno, más detalles, más secretos de la resonancia magnética. Los pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple, se hacen habitualmente, como comentó la doctora, resonancias de cerebro y de columna, pero también se hacen resonancias de otras partes del cuerpo. Acá tenemos unos modelos, esta señora está muy sonriente, no creo que sea así realmente, que está tan feliz de hacerse la resonancia, pero bueno, pueden ver que tiene como una manta que le cubre el tórax. Se hacen resonancias cardíacas, se hacen resonancias de abdomen, de hígado, de las vías biliares. En la foto del medio, tenemos un paciente con una resonancia prostática. Fíjense arriba, hay una paciente que está colocada boca abajo, porque se está haciendo una resonancia mamaria. Por lo tanto, también tenemos otras áreas del cuerpo que también estamos estudiando con resonancia magnética. Dependiendo el área del cuerpo que queremos estudiar, es la bobina o antena que vamos a utilizar para que esos imanes nos den la imagen y podamos convertirla en lo que nosotros vamos a evaluar. En el caso de la resonancia del cerebro, se utiliza una bobina específica para la resonancia del cerebro, para evaluar el encendido. Bueno, esta es una de las bobinas o antenas que tenemos para el área del estudio del cerebro. Amablemente la sacaron del razonador porque obviamente no puedo ingresar con el celular. Y se pone como un casquito y esto adquiere en forma volumétrica las imágenes del encéfalo. ¿Qué pasa hoy con los barbijos? Tanto el técnico como el paciente tienen que ingresar todo el tiempo para estar con el barbijo. Y puede ser que mientras se estén haciendo el estudio, por supuesto, tener la bobina, la antena, que es ese casquito que les mostré, y el barbijo, es incómodo. Entonces, lo que hacemos es lo que va a ser esta técnica que les voy a mostrar ahora. La parte de la derecha se lo va a mostrar. Yo ahora me voy a acercar la parte de la derecha de la derecha. Cuando se pone izquierda, se lo va a mostrar. Ok. Ella lo que le indica es que mientras le pone la bobina, mantenga el barbijo puesto. Cuando ya está colocada la bobina, la antena, para evaluar el cerebro, ella se retira un poco y le permite al paciente bajar un poco el barbijo para estar más cómodo, ¿sí? Y este, lo estoy filmando de afuera, también tenemos un paciente dentro al que le están haciendo también una resonancia del cerebro y tiene otro cielo con palmeras, que este sí lo pude elegir yo, para armonizar un poquito la estancia. Acá están llegando las imágenes de la resonancia del cerebro de este otro paciente. Bien. Antes de entrar al resonador, hay que llenar un montón de papeles. Independientemente de la orden, de la indicación médica que les hayan hecho, tenemos unos cuestionarios de seguridad. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones que tenemos que tener en cuenta antes de entrar al resonador. Y entre ellas van a ser si el paciente tiene un marcapaso, si tiene algún implante metálico en el cuerpo, si tiene alguna prótesis, si tiene alguna bomba de inyección de medicación continua, bueno, todo eso se está, no sé si ven aquí, hay algunos cuadraditos para marcar. Necesitamos conocer los antecedentes quirúrgicos del paciente, si tiene alguna prótesis metálica. Hoy en día, la mayoría de las prótesis que se están colocando los pacientes son razonables. Pero si tenemos un paciente que tiene una cirugía o un marcapasos que no sabe cuál es la marca, nosotros tenemos que hacer la consulta con el médico que hizo la cirugía o el tratamiento. Y por otro lado, como bien dijo la doctora Felisa, hay una inyección de contraste endovenoso. Por lo tanto, también hay que llenar un cuestionario de seguridad y un consentimiento de la aplicación de esa medicación. Esto puede ser molesto, por supuesto, pero es algo que sí o sí hay que hacerlo. Y acá les pongo este título, es por su seguridad. Son cuestionarios de seguridad que nosotros llamamos cuestionarios de bioseguridad. Muchas veces los pacientes no saben si la prótesis que tienen es razonable o no en los casos de los marcapasos cardíacos. Bueno, algunos tienen unas tarjetitas que están siempre con ellas. Bueno, esas tarjetitas de los marcapasos, por ejemplo, tienen un código numérico. Nosotros entramos a una página internacional y podemos ver si ese marcapasos puede ser razonable o no. O sea, si el paciente puede entrar al razonador o no. ¿Sí? Por eso es tan importante en el caso de los marcapasos que vengan con esa tarjetita que tiene ese código largo numérico. Bien, vamos a inyectar contraste endovenoso. Y esto es algo que es fundamental para la evaluación de los pacientes con esclerosis múltiple porque nosotros por medio de esto podemos ver si hay lesiones activas. Pero no solamente eso sino que también dependiendo de la característica de cómo toma esa lesión el contraste endovenoso podemos ver también el tiempo de la misma. ¿Sí? Hay algunas características para las que son más agudas y otro tipo de características para las que son subagudas. Eso lo vamos a dejar para el área de los neurólogos tratantes. Acá les traigo por ejemplo una foto de una bomba inyectora. ¿Qué quiere decir eso? Hay modalidades para la inyección de contraste. Como es muy poco el volumen que se tiene que inyectar ahí tenemos un frasquito es muy poca la cantidad de contraste que hay que inyectar se puede hacer directamente con el técnico en la sala inyectando con la jeringa. O si no algunos lugares utilizan estas bombas inyectoras que se hacen desde el lado de la consola. Para que el estudio esté bien hecho necesitamos que pasen mínimo cinco minutos entre que se inyectó ese contraste y se larga la secuencia para ver cómo se comporta el tejido con el contraste. No los dejamos cinco minutos sin estar haciendo nada. Nosotros programamos otras secuencias en el medio para llegar luego a la obtención de estas características de el tejido encefálico o de de la médula con el contraste endovenoso. Entonces vamos de vuelta por qué para qué la resonancia para diagnosticar la enfermedad sí obviamente que no es solo la resonancia la que lo va a diagnosticar sino en conjunto con otras situaciones principalmente la clínica pero hay algunas lesiones que pueden ser más características nos va a dar muchísima información sobre el pronóstico y cómo está evolucionando esta enfermedad si hay actividad eso sobre todo con el contraste endovenoso y también lo que nos va a dar es una información de si hay alguna complicación porque muchos tratamientos pueden tener algún efecto adverso y eso también lo vamos a poder evaluar con la resonancia magnética. Fundamentalmente como recién nos comentó la doctora nosotros evaluamos la resonancia del cerebro hacemos resonancia de nervios ópticos para la evaluación de la neuromielitis y también hacemos evaluación de la columna acá tenemos algunas características la foto del medio donde se ve más blanco es una placa que está justamente en la médula pero bueno por eso el estudio a veces dependiendo de todo lo que le pidan si le piden la resonancia de encéfalo la resonancia de órbita la columna con contraste puede ser un poquito más largo y eso es lo que genera esta ansiedad de que el estudio sea muy prolongado y que no quieran realizarse la resonancia pero como les dijo la doctora después los controles no incluyen la columna completa a menos que tengan por supuesto una lesión que tenemos que controlar y se bien nosotros utilizamos también como ya mencionó la doctora los criterios de McDonald's y también hay unos criterios que se publicaron recientemente criterios europeos para que esto para que si la resonancia la informo yo o lo informa otro neuroradiólogo miren lo mismo y lo describan de la misma manera entonces lo que nosotros necesitamos sí o sí es unificar estos criterios todas las resonancias deberían realizarse con el mismo protocolo con las mismas secuencias con los mismos cortes y la evaluación de las lesiones las medidas y las características tienen que estar protocolizadas algunas situaciones que nos complican a nosotros los que hacemos imágenes con la resonancia magnética los tatuajes les va a llamar la atención pero hay algunos tatuajes que tienen mucho contenido de fragmento metálico en la tinta y eso genera mucho artefacto los brackets los brackets son los enemigos para nosotros de la resonancia magnética no quiere decir que no podamos hacer la resonancia de encéfalo sino que yo les voy a mostrar que interfieren mucho con la señal y generan un artefacto que nos va a dejar alguna zona tal vez que no podemos evaluar entonces tenemos que poner en la balanza que es lo que lo que queremos priorizar no se pueden hacer las resonancias con los implantes cocleares hay que avisar hay que retirar el implante coclear antes de entrar a la sala de resonador y como yo no pude ingresar con el celular tampoco puedo ingresar con una billetera con las tarjetas de crédito todo puede desmagnetizarse y si ingresamos con algo metálico el imán es tan potente que lo va a absorber y puede generar alguna lesión o dañar el equipo inclusive entonces hay algunos lugares muy pocos en donde inclusive hay una puerta por donde se atraviesa pasa el paciente que detecta si tiene algo metálico porque a veces se olvida han sucedido algunas situaciones en donde el paciente cuando está por ingresar ya siente que esto metálico le está tironeando entonces podemos retirarlo antes y si el paciente tiene una bomba infusora que son unas bombas donde le pasan el medicamento en forma continua también tenemos que programarla porque este gran imán puede cambiar la programación de estas bombas infusoras o de distintos elementos de tratamiento acá les muestro por ejemplo estas son las resonancias de un paciente con brackets los brackets los aparatos de ortodoncia fíjense que hay como una nube alrededor un halo negro todas esas zonas donde no hay señal para el resonador porque ese metal que tiene los brackets están interfiriendo les voy a mostrar acá esta resonancia no es que no es que tiene un agujero así tan grande en la cara es que ese bracket genera esta interferencia de señal y fíjense que si estoy evaluando esta resonancia y tengo que hacer el informe casi un tercio del encéfalo no lo puedo ver bien entonces a veces si pueden ser removibles o bueno priorizar qué es lo que queremos realizar y si me sucede con resonancias de otras áreas del cuerpo por supuesto que puede haber pacientes que tengan tatuajes en la cara pero no es lo más frecuente de ver bueno el tatuaje también puede generar este artefacto de imagen ¿qué cuestiones les pueden resultar molestas? bueno antes de saber nada dicen yo soy claustrofóbico tengo miedo que es un tubo cerrado bueno les acabo de mostrar que no es un tubo cerrado el ruido son los mismos sonidos siempre son sonidos repetitivos que cuando cambian les quiere decir que cambiamos de secuencia cada secuencia tiene una característica de sonido el pinchazo para poner el contraste por supuesto reconozco puede ser cada uno tendrá su umbral de temor y de dolor distinto la inyección del contraste endovenoso puede generarles algún temor pero es muy poco el volumen de líquido que hay que inyectar y bueno por supuesto si se mueven tenemos que empezar de vuelta la secuencia entonces el no moverse durante X cantidad de tiempo puede generarles alguna molestia dentro de lo posible se les pide por favor que las resonancias magnéticas las realicen en el mismo lugar donde hicieron la anterior ¿para qué? para que puedan repetir la resonancia en la misma posición con las mismas secuencias con las mismas características y tengan las mismas imágenes para realizar los estudios evaluativos comparativos si esto no es posible cuando van a hacerse la resonancia de control lleven por favor no el informe el papel donde está el informe lleven las imágenes las planchas y si tienen el CD para que el médico que informe esa resonancia puede comparar la evolución de la enfermedad las características de cómo se comportan con el contraste todo eso necesitamos compararlo con el anterior y no se hacen comparaciones solamente del informe y también lo mismo tratar de hacerlo en un lugar en donde sabemos que es un resonador de por lo menos 1.5 teslas y si están nerviosos pueden tomar alguna medición que les indique el neurólogo para estar un poquito más tranquilos pero estos saben que es un estudio que no puede tardar mucho y hacer una sedación con anestesia les va a llevar mucho más tiempo que el realizarse la resonancia sin esa anestesia ¿sí? Bien para pasarlo mejor antes de entrar al resonador ir al baño porque saben que no se pueden mover si ustedes me dicen a la mitad del estudio tengo que ir al baño a vaciar la vejiga a orinar tengo que empezar todo de vuelta ¿sí? tenemos que tener ropa muy cómoda y fundamental si están en verano si están de sandalias si están lleven media ¿por qué? porque las salas donde está el resonador tiene que estar refrigerado ese imán tiene que estar con una temperatura específica por eso es que siempre la sala está un poco fresca ¿sí? relajarse fundamentalmente tratar de cerrar los ojos mientras están haciéndose la resonancia magnética ¿tengo miedo? bueno les mostré de un lado y del otro ¿qué pasa en la sala donde están ustedes y qué pasa del otro lado? siempre hay un técnico atento y un médico atento a qué es lo que necesitan y qué es lo que les pasa se les entrega como una una como este un ¿cómo se dice? la negación se les entrega un adminículo que ustedes pueden tocar si es que necesitan que el técnico ingrese a la sala pueden tocarlo para hacer una pregunta inclusive intercambiar alguna pregunta con el técnico con el área que está del otro lado de ese vidrio no están absolutamente solos todo el tiempo los están observando están cuidándolos prepararse previamente prepararse con lo que con lo que ustedes se sientan más cómodos y lo lo indicado es cerrar los ojos porque cuando cierran los ojos solamente van a escuchar el sonido ese sonido repetitivo y es más pueden hacer el ejercicio de contar cuántas veces cambia ese ruido porque van a ser las secuencias que se están realizando cuando esos ruidos van cambiando quiere decir que falta menos del tiempo de realización del estudio cosas que pueden pedir cuando antes de ingresar al resonador para estar un poco más cómodos bueno esta almohadilla que se pone ahí debajo de las rodillas para evitar ese dolor lumbar para estar en una posición más cómoda pueden pedir protectores auditivos pueden pedir auriculares pueden pedir en algunos lugares inclusive tienen música para escuchar son los menos la verdad que donde yo estoy no pero si tenemos protectores auditivos por supuesto que son zapones para los oídos y pueden pedir una manta para evitar ese frío de la sala relajarse recordar de las áreas que van a tomar más frío y pueden generar más incomodidad les muestro entonces que detrás del resonador estamos todos nosotros detrás de ese vidrio en donde ustedes están realizándose el estudio estamos todos nosotros pendientes de que ustedes estén bien de que el estudio salga bien de que si está movido hay que repetirlo porque no me sirve para realizar la evaluación y hacer la comparación que lo que ustedes necesitan es que el estudio sea de calidad y que sea un estudio diagnóstico por lo tanto a veces si se movió hay que agregarle cinco minutos más esos cinco minutos pueden hacer muchísima diferencia entonces detrás de ese vidrio en la trastienda estamos todos nosotros y esta es mi trastienda acá estoy con Florencia que me ayudó muchísimo yo ya hacía neuroimágenes antes de de su diagnóstico y ahora estoy un poco más del lado de ustedes del lado de los pacientes por lo tanto no hay solamente una enfermedad sino que somos un grupo que estamos para ayudarlos aquí creo que les he mostrado todos los secretos de la resonancia magnética y bueno quedo abierta a las preguntas gracias Sonia muchas muchas gracias muchas gracias Feli bueno tenemos unas cuantas preguntas ahí en el chat y algunas que también están surgiendo en Facebook así que voy a arrancar con las preguntas la primera que tengo es las imágenes de control se deben pedir con difusión bueno hay un tema todas las resonancias magnéticas absolutamente todas las resonancias magnéticas de encéfalo se hacen con difusión no hace falta pedirlas hay una escuela y hay una línea canadiense que realiza los controles de las resonancias magnéticas y la actividad de las lesiones con la difusión pero realmente hay unas características que toman con el contraste la lesión para dividirla si es aguda o aguda que sirve mucho más el gadolinio nosotros en la Argentina realizamos los controles en base a la respuesta con el gadolinio perfecto pero no hace falta poner difusión en la orden porque siempre hacemos secuencia de difusión ok bárbaro bien hasta cuánto tiempo después del brote se puede recibir el corticoide bueno eso la realidad es que hay bastante variable sí sí está estandarizado y nosotros solemos tomar como tiempo los 15 días o sea luego de los 15 días por lo general no administramos corticoides pero en la vida real no sucede que hay personas que continúan teniendo síntomas y continúan teniendo un realce cuando le hacemos o sea continúan teniendo inflamación de las lesiones y en esos casos de acuerdo sobre toda la localización de la lesión por ejemplo cuando es una lesión medular sí nos aventuramos y les hacemos los corticoides o sea el tiempo es de 15 días pero en la vida real a veces pasa un poquitito más y mantenemos la conducta de iniciar el tratamiento con corticoides endovenosos y aparte cuando hacemos la resonancia el tiempo de captación de contraste puede extenderse más de 15 días con lo cual si bien hay un límite de 15 días nosotros nos solemos extender un poquitito más y podemos pasarle a unos corticoides ante el brote bien espero que vaya quedando claro cualquier cosa si hay más preguntas respecto de cada una de las preguntas levanten la mano o nos avisan ¿se puede pasar de esclerosis progresiva a otra? a ver no si uno tiene una esclerosis múltiple primaria progresiva que es este porcentaje menor que yo dije que podía hacer la forma de presentación de inicio esclerosis múltiple primaria progresiva no pasamos a una esclerosis múltiple secundaria progresiva lo que puede suceder durante el transcurso de esta esclerosis múltiple primaria progresiva es que haya una discapacidad física e interpuesto podemos tener tanto inflamación cuando hacemos la resonancia de cerebro o sea captación de contraste o sintomatología aguda que es lo que llamamos brote pero una esclerosis múltiple primaria progresiva no pasamos a una secundaria progresiva de una secundaria progresiva no pasamos a una primaria progresiva y lo que sí se pasa se puede se podría pasar en un porcentaje de pacientes es de la remitente recurrente la forma clásica típica a una secundaria progresiva después de años de evolución bien bueno ahí comentan que el ruido molesta un poco de la resonancia y otra pregunta ¿es verdad que no debemos dormir cuando nos hacemos una resonancia? si roncan no no deberían porque muchas veces algunas veces no muchas algunas veces el paciente se relaja y ronca y se mueve con eso y debemos mantenerlo lo más quieto posible pero ustedes si se fijan esa antena ese casquito evita que tenga mucho movimiento la cabeza así que si no van a ser roncadores profundos pueden dormir bien a ver tengo a ver ¿cómo era esto? tengo jackets dentarios dentarias sí bien me la hago igual pero perjudica la imagen está como y alguna vez ya se habrá hecho el estudio y depende de cómo afectó porque no todos los brackets tienen la misma cantidad de metal algunos tienen otros componentes obviamente yo les mostré uno muy exagerado si hacemos resonancias de pacientes con brackets pero algunos generan tanto artefacto que es sugerible retirarlo bien y también preguntan si se hizo alguna vez vamos a saber cómo se comporta con el resonador ok y preguntan por los piercings ¿qué pasa si no se lo sacan? se van a calentar y les va a molestar muchísimo porque el imán genera calor calienta las áreas metálicas y les va a molestar aparte de generarnos el artefacto pero la idea era que se hagan resonancias no que se asusten claro no que se saquen los piercings eso decimos buenas tardes yo tuve una convulsión de chica tiene algo que ver con la esclerosis múltiple o sea puede haber sido una causa la convulsión el que hoy tenga el diagnóstico de esclerosis múltiple no no es una causa el hecho que hayas tenido no sé si fue una convulsión o si hay una epilepsia diagnosticada pero no está considerada la convulsión como un desencadenante de la esclerosis múltiple ojo hay coexistencia hay un porcentaje muy chico de pacientes que pueden tener esclerosis múltiple y tener convulsiones por el tipo de lesiones que tienen en el cerebro esto no es frecuente no es habitual pero si está descrito lo que no está descrito es que la convulsión sea el desencadenante para el desarrollo de una esclerosis múltiple como lo podría llegar a ser la susceptibilidad genética asociada a infecciones niveles bajos de vitamina D tabaquismo etcétera pero no la convulsión en sí buenísimo bien después hay un montón de comentarios re lindos agradeciendo diciendo que estuvieron súper claras chicas hay besos de Uruguay también le mandamos besos a Emur a todo el equipo de Emur a ver qué más qué más qué más mira proyectiles preguntan ahí si hay una antes que dice soy alérgica al yodo cuando me hice la primera resonancia tengo clastrofobia y me cedan para realizarla buena pregunta el yodo es la base del contraste de la tomografía computada no de la resonancia magnética por eso puse en la foto ahí que usamos gadolinio el que es alérgico al yodo no tiene ningún inconveniente en inyectarse gadolinio es extremadamente baja la alergia al gadolinio la única contraindicación sería un paciente con una insuficiencia renal que ese riñón no pueda procesar el contraste y metabolizarlo bien pero no tiene nada que ver el yodo con el gadolinio bien los proyectiles alojados en encéfalo ¿se pueden resonar? no no porque justamente independientemente del arte del artefacto de la imagen generan calor y pueden generar movimiento si ese proyectil que si para estar en el encéfalo ya produjo una lesión un daño importante evitamos que con este y la fuerza del imán se mueva ¿qué alternativa habría para el control? tomografía computada pero bueno el proyectil si es con un paciente que tiene un proyectil y esterosis múltiple tenemos que ver qué hacemos con ese proyectil ok a ver bueno ¿qué pasa con los movimientos involuntarios? preguntan los movimientos involuntarios ¿habrá en la resonancia? me parece que viene con la resonancia que me muevo me muevo en el resonador ¿qué podemos hacer? de cuánto sea el movimiento se puede hacer una sedación para para controlar eso ¿sí? a ver ningún paciente seguro como dijo Felisa cuando empezó ningún paciente va a ser igual al otro tenemos las las características propias de cada uno y de la enfermedad y por eso también se pueden hacer consultas antes de hacerse la resonancia ¿sí? de acercarse al servicio y hacer las preguntas o inclusive su médico neurólogo puede hablar con el médico que hace la resonancia o que informa la resonancia siempre tratamos de estar comunicados bien ¿afecta en algo tragar saliva durante la resonancia? no, no y respirar tampoco bien por favor bien podemos respirar no, no a ver por supuesto que pueden tragar saliva lo que sí no pueden silbar no pueden cantar porque eso va a generar otro tipo de movimientos pero el tragar saliva y tratar de estar tranquilo relajado no pasa nada genial acá nos aclaran un poquito estos yaques que no son aparatos externos sino interiores como implantes sí hay muchos pacientes también que tienen implantes dentales y bueno genera artefactos pero no tanto ok ¿qué pasa cuando aparece una progresión en la esclerosis múltiple? ¿qué pasa? a ver en realidad hay que definir bien si el paciente está progresando o no nosotros y no es fácil estar seguros de hecho a veces hasta toma varios años darnos cuenta que una persona pasó de una fase remitente recurrente a una progresiva nosotros nos basamos en una escala que utilizamos en la práctica diaria que se llama escala de EDSS EDSS es una escala de discapacidad que puntúa del 1 al 10 en base a las características físicas que encontramos en la persona que evaluamos entonces uno de los puntos justamente que tenemos en cuenta para ver la progresión es si una persona después de cierta cantidad de meses sin que tengamos por ahí un brote interpuesto que nos puede aumentar este puntaje va evolucionando va aumentando en este puntaje del EDSS y se mantiene durante cierto tiempo y eso nos haría pensar que está progresando ahora ¿qué pasa? por ahí la pregunta más fuerte desde el punto de vista terapéutico podría considerar yo hoy en día no tenemos demasiadas opciones hay un tratamiento aprobado actualmente que es el CIPONIMOD para las formas de esclerosis múltiple secundaria progresiva entonces es una alternativa que podríamos tener como cambio terapéutico antiguamente muchos pacientes en realidad los tratamientos se mantenían porque es muy difícil también sacar un tratamiento diciendo progresaste y ahora ¿qué hacemos? y porque hay muchas cosas que nos falta saber todavía pero lo cierto es que hoy en día lo que podríamos es tener una herramienta terapéutica nueva que es el CIPONIMOD y después estar seguros realmente si hay una progresión y para eso vamos a necesitar el relato de la persona y esta escala de discapacidad que nosotros utilizamos para ver si aumentó en numeración y eso se sostuvo durante el tiempo descartando causas que hagan empeorar lo físico y esto lo remarco porque venimos de un año de pandemia y nos pasó que personas que tenían cierta discapacidad motriz por ejemplo dejaron de hacer rehabilitación dejaron de caminar y se sienten peor y en realidad no es que están progresando sino que nos falta hacer un poco más de ejercicio para recuperar la funcionalidad de nuestro cuerpo entonces ojo porque este año ha sido muy confundidor en ese aspecto de la progresión aprovecho para preguntarte si PonyMod ya se está usando en Argentina ya está disponible ya está aprobado sí así que bueno nada es ahora empezar a usarlo bien a conocerlo otra pregunta ¿qué se puede hacer cuando hay un trastorno en lo sexual? muchas cosas en principio primero manifestárselo al médico y yo en todas las charlas y los que me han escuchado ya deben decir qué pesada y qué repetitiva es muy difícil en una consulta médica abordar todo lo referente a la esclerosis múltiple porque la realidad es que tendríamos que revisarlo preguntarle cómo se siente cómo está de ánimo tiene pareja tenés relaciones sexuales haces tu trabajo tenés problemas de concentración y después una cantidad de planillas así a llenar para el fármaco a veces no logramos abordar todo esto en la consulta y nos pasa que por ahí como médicos pasamos por alto este tema es muy frecuente entonces yo lo primero que les pediría es que cuando hay un trastorno sexual o consideran que algo está pasando en esa esfera que nos lo relaten que nos lo digan para poder introducirnos en el tema podemos hacer evaluaciones podemos hacer evaluaciones por quinecólogos por urólogos podemos instaurar tratamientos farmacológicos podemos hacer terapias de sexualidad también podemos aconsejar ir a un sexólogo hay un montón de posibilidades terapéuticas farmacológicas sino que podemos implementar para los trastornos sexuales pero lo primero que hay que hacer es manifestarlo sino no no hay posibilidad de hacer nada bien sí fundamental hablar con el médico en todas las instancias hablar con el médico que está ahí en el resonador si tenemos miedo preguntar todo esto que poder digamos animarnos a contar lo que nos está pasando para poder transitar esto de la mejor manera posible y con información sigo con preguntas empecé con neuritis óptica y estoy diagnosticada con esclerosis múltiple ¿es así? digamos sería así la secuencia entiendo que es esa la pregunta sí o sea para tener esclerosis múltiple tenemos que tener no solo los hallazgos en la resonancia sino tener clínica a ver y esto es otra problemática porque la resonancia magnética no la pedimos solo para una neuritis óptica la pedimos por dolores de cabeza muchas veces y pedimos una resonancia por dolores de cabeza y nos encontramos con imágenes que son típicas por ahí de esclerosis múltiple y ahí ¿qué hacemos? esclerosis múltiple sin clínica no existe ¿sí? o sea no podemos diagnosticar una esclerosis múltiple solo por hallazgos en la resonancia ahora si esta persona que consultó tiene esclerosis múltiple en realidad yo no lo sé pero la neuritis óptica es como yo la definí dolor unio ocular disminución de la agudeza visual de la percepción de los colores una muy buena repugnación al menos a un mes del inicio de los síntomas son características bastante sugestivas en un paciente joven de que pueda llegar a tener una enfermedad desmininizante pero no es la única causa ok bien esas eran preguntas que tuvimos en el facebook una más Sonia para vos entre 1.5 Tesla y 3 Tesla ¿puede mostrar imágenes agregadas con mayor definición? por eso es que les decía que la comparación tiene que tratar de ser con el mismo equipo si se puede en el mismo lugar con la misma posición del paciente la misma posición de corte porque a veces cuando yo trabajo en los dos yo trabajo con un 3 Tesla y con 1.5 Tesla y puede tener un poquito más de definición el 3 Tesla pero yo no puedo decirte si esa lesión que me define mejor el 3 Tesla estaba antes o no por eso siempre tratamos de que los estudios de control sean con la misma tecnología en el mismo equipo con el mismo protocolo inclusive se está trabajando con 7 Tesla y eso te da temor porque ves muchísima definición anatómica que no necesariamente tiene que estar vinculada con esto porque como dijo Feliz al principio no todo es esclerosis múltiple claro ¿cuál es el promedio de edad de personas que sufren de esclerosis múltiple? suele afectar a personas adultas jóvenes el promedio es de los 20 a los 40 años más frecuentemente pero tenemos casos obviamente de esclerosis múltiple tanto en niños como en personas mayores de 60 años que a veces nos puede costar un poquitito más el diagnóstico porque tienen otras comorbilidades hipertensión diabetes colesterol cosas que también generan daño en el sistema nervioso y a veces nos pueden dar a la confusión puede afectar a cualquier rango etario a cualquier edad pero lo más frecuente es entre los 20 y los 40 años perfecto y hay una última pregunta de Cecilia dice la resonancia dio igual a la de hace un año el problema es que el interferón me está afectando lo hepático dice que recomiendan es un poco difícil es difícil yo supongo que el neurólogo de Cecilia debe estar al tanto de esto nosotros hacemos chequeos de laboratorio con todos los fármacos el compromiso hepático y la disminución de los glóbulos blancos en nuestras defensas son los parámetros que más frecuentemente observamos en todos los medicamentos en el caso del daño hepático lo que nosotros visualizamos justamente son los valores de las enzimas hepáticas y lo que decimos por decirlo groseramente es que cuando estos valores se elevan más de 3 veces de su valor normal nosotros debiéramos hacer la suspensión del fármaco suspendemos volvemos a pedir laboratorio vemos si estos valores normalizan con valores normales podemos reintentar reiniciar el tratamiento y volvemos a hacer controles estrictos de laboratorio si volvemos a tener aumento de nuestras enzimas del hígado mayor a 3 veces su valor normal hay que cambiar de tratamiento y hoy en día hay alternativas que eso también está bueno saberlo sobre todo porque veo ahí que Verónica dice yo hace un año estoy sin tratamiento por intolerancia bueno hay que ver individualmente qué es lo que está pasando porque posibilidades terapéuticas hay muchísimas y con fármacos muy bien tolerados bien las últimas dos puede que la esclerosis múltiple me afecte la memoria a corto plazo sí la cognición es otro punto como yo decía antes que a veces en la consulta no prestamos mucha atención nos basamos en esto más objetivo cómo caminan cómo mueven las piernas cómo ven y por eso es importante ver por ejemplo un rendimiento en el trabajo la memoria a corto plazo la memoria de trabajo es una de nuestras funciones puntales más frecuentemente afectadas en la esclerosis múltiple y para eso hay que hacer buenos test neurocognitivos que nos den el diagnóstico correcto bien y la última hablan de molestias en los ojos que se le resecan si eso puede ser una neuritis la neuritis generalmente siempre culmina con una disminución de la agudeza visual y sobre todo presten atención a esto que yo les dije antes si uno tiene una neuritis la neuritis por lo general casi el 100% de las personas van a tener una recuperación completa a las 4 semanas del inicio de los síntomas con lo cual si el síntoma que están teniendo es una sensación de ojo seco y que persiste en el tiempo posiblemente estemos hablando de otra condición oftalmológica o de otra enfermedad que afecta al ojo me atrevo a decir Laura hay una charla que tuvimos creo que la semana pasada o la anterior de una neurooftalmóloga donde hablamos de esto y vimos algunos puntos referidos con eso como para que vos lo puedas escuchar y ver si algo de esto responde a tu consulta y si puede ir por ese lado yo no veo más preguntas chicas muchísimas muchísimas gracias estuvo buenísimo hay comentarios re lindos no sé si los vieron en el chat realmente un placer escucharlas súper claras y gracias muchas muchas gracias les cuento a todos que bueno el 30 de mayo es el día mundial insisto con esto tratemos de vestir todo de naranja de poder ahí está Sonia con la remera naranja muy bien de poder subir fotos, videos sumar a toda la gente bien hacer ruido así se ve en todos lados la estereosis múltiple y empezamos a hacerla visible cada vez más que ya hace rato que venimos trabajando con esto pero bueno esto de las redes nos va a permitir llegar a muchas personas y el mismo 30 los esperamos vamos a tener una actividad próximamente les vamos a compartir información donde se van a hablar muchas de estas cosas también así que muchas muchas gracias a todos gracias chicas un placer y nos vemos la semana que viene besos a todos muchas gracias 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 muchas gracias de Uruguay gracias a todos los uruguayos que se sumaron vi que había unos cuantos gracias 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 gracias